Carlos, buenos días, primero que nada, me imagino que el duelo contra Pachuca, más que lo futbolístico, importante la victoria como sea, porque solamente son tres puntos de diferencia. Es decir, a estas alturas todavía está muy disputado ahí arriba. Buenos días. Sí, mira, estamos en una etapa del torneo en la que no podemos dejar ir puntos porque son los que al final te pueden costar la clasificación o no. Pero fuera de eso, estamos conscientes de que tenemos que seguir sumando ya tres para poder reafirmar de lo que estamos hechos y de hacia dónde vamos con nuestro objetivo principal. ¿Cuál sienten que ha sido la principal diferencia jugando aquí en casa, en donde le pasan por encima a los rivales, van invictos, y de visita que quizá les está costando un poquito más? Pues así como diferencia, no sé, a lo mejor los equipos se plantan diferente cuando juegan de local. Nosotros intentamos hacer las cosas de la misma manera en las que las hacemos aquí en Torreón, pero bueno, cada partido es diferente, cada partido se tiene que enfrentar de diferente manera y nosotros siempre trabajamos, como te menciono, para obtener las victorias, para demostrar nuestro fútbol, para hacer bien las cosas, pero bueno, cada partido, como te menciono, es diferente y tenemos que irnos adaptando a las circunstancias que se van dando. ¿Qué pueden esperar de Pachuca? No sé si ya hablaron con el profe que les dé los puntos a atacar contra Pachuca. Vamos a trabajar en la semana, ahorita vamos a hacer unos trabajos medio regenerativos todavía en este aspecto y ya se empezará a trabajar más en lo que es el enfrentamiento del fin de semana, pero es una cancha normalmente rápida, la de Pachuca es un equipo dinámico, un equipo que tiene jugadores técnicamente muy capaces al frente, entonces tenemos nosotros que reafirmar nuestro cero en portería para poder tener más oportunidad todavía de ganar. Sabemos que haciendo eso estamos generando jugadas ofensivas importantes. Nos ha hecho falta a lo mejor concretar un poco más para tener más calma durante lo que resta de los partidos, pero estamos confiados y sabemos que trabajando vamos a obtener los resultados que esperamos. Precisamente como juega Pachuca, como juega Santos, creo que se espera un buen partido, ¿no? Sí, yo también creo que va a ser un partido dinámico, un partido de ida y vuelta, en el que tenemos nosotros que aprovechar los espacios y de la misma manera estar concentrados siempre, sabiendo que también van a buscar ellos ese dinamismo, les pueda beneficiar, pero creo que concentrados, haciendo un buen partido, enfocándonos en lo que venimos haciendo durante el torneo, vamos por los tres puntos. Oye, a jugar, tiene uno de los líderes en la defensa, como es Doria, ¿no? Sí, lamentable lo que sucedió, afortunadamente no fue tan grave como se vio en ese momento en la cancha, ya está en proceso de recuperación, pero bueno, sabemos que los temas de nariz son un poco más largos, y estamos completamente con él, tiene todo nuestro apoyo, y bueno, el que entre, en este caso Félix, también tiene todo nuestro apoyo, y sabiendo que, como lo he dicho todo a lo largo, el torneo a lo largo de mi carrera, el que esté de titular o el que entre a jugar, tiene que hacer de la misma manera las cosas para que el equipo se mantenga en el nivel. Oye, precisamente al respecto, ¿qué te ha dicho Guillermo? ¿Cómo te ha visto a ti ahora que estás jugando como volante? ¿Qué te ha comentado de tus funciones? Bien, me he sentido bien, me ha dicho que estoy haciendo bien las cosas, tengo que seguir aportando, tengo que seguir haciendo cosas importantes al frente para que el equipo siga produciendo, de la misma manera seguir ayudando en los recorridos defensivos para poder mantener estabilidad. Oye, Carlos Emilio, ¿te sientes más cómodo, obviamente, en esa posición, generando muchísimo en el aspecto ofensivo, no? Sí, fue en la posición en la que empecé mi carrera, la sé jugar, la he jugado mucho tiempo, y yo sí, me gusta, porque tienes más oficio ofensivo, me gusta atacar, pero de la misma manera en esta posición y como lo jugamos con Guillermo, tenemos que tener mucho sacrificio para poder ayudar en el medio campo en la recuperación del balón, pero sí estoy cómodo, estoy contento, obviamente he tenido jugadas ahí de ocasiones de gol que no he podido concretar, espero que ya se dé pronto, pero bueno, lo importante es que el equipo va por buen camino y hemos estado sumando de tres. Carlos, por como iniciaron las primeras jornadas, siendo de las defensas que más goles recibió, hoy ya no, pero por lo que ha pasado, la lesión de Doria, quizás errores personales, ¿sigue siendo la línea defensiva de lo que más le duele hoy a Santos? Sí, no hemos tenido la regularidad defensiva que tuvimos el torneo pasado, estamos conscientes de ello y por ende se perdieron puntos en el inicio del torneo. Ahora sí estamos teniendo un enfoque en eso para poder mantener el arco en ceros, que al final sabemos, como te menciono, mientras tengamos el arco en cero, nuestro equipo es muy ofensivo, es un equipo que genera mucha ocasión de gol, entonces teniendo eso, en cualquier momento caen los goles y vamos a seguir ganando. Ahora tiene que haber un balance, ¿no? Sabemos que hay partidos en los que atacan mejor, en los que el equipo tiene jugadores diferentes y nosotros tenemos que estar totalmente concentrados en el trabajo que nos pide Guillermo, en el trabajo que hacemos en la semana, en los recorridos, en los espacios, en las coberturas, para poder mantener, como te menciono, el arco en ceros y que ya no nos hagan más goles. Oye, ahorita hablabas al principio de lo apretado que está el torneo en la parte de arriba, ahí sí, el 1 al 9 y creo que 5 puntos de diferencia, más o menos. En ese sentido, si acaba el margen de Rono, no se pueden permitir dejar en puntos. Sí, está, así que estamos muy juntos todos ahí en la zona de clasificación y bueno, ganando obviamente te reafirmas, estando en las posiciones altas y bueno, más sabiendo que los que están arriba ya los enfrentamos, ¿no? Entonces no podemos dejar escapar puntos, como te menciono, estamos en esa etapa en la que si no sigues sumando de 3 y dejas escapar, a lo mejor un partido que tienes controlado, no te llevas los 3 puntos a casa o no los ganas, al final del torneo te salen costando muy caro. Entonces, consciente de ellos, vamos a trabajar todavía más fuerte para poder seguir sumando de 3 y reafirmando nuevamente hacia dónde queremos ir este torneo. Parece que todavía hay mucho techo para Santos, no tiene mucho que mejorar todavía. Sí, claro, sabemos que, digo, si se ha visto bien el equipo, si hemos estado sumando de 3, yo creo que todavía nuestro nivel y nuestra calidad da para demostrar aún más. Carlos, ya se dio el caso de quedarse con pocas opciones, por así decirlo, en la central ahora en el partido. ¿Consideran que para superarlo hecho el semestre pasado, a lo mejor se quedó corto el plantel en cuanto a futbolistas? Si en la liguilla se vuelve a dar el caso, volver a batallar por encontrar opciones. No, mira, yo confío plenamente en mis compañeros, creo que tenemos un plantel con una gran calidad. Si hablas el tema de que si faltó o no, ya es cuestión de preguntárselo a la parte directiva. Yo confío plenamente en mis compañeros, todos sabemos la capacidad y lo que aportamos para el equipo y, bueno, plenamente confiando en ellos, creo que somos capaces de obtener nuestro objetivo, que es ser campeón. ¿Cierto? Gracias. 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 Gracias.